Hola a todas y todos los directivos docentes de Colombia. Quiero hoy en este día darles un sincero abrazo para reconocer esa enorme labor que ustedes hacen en cada institución educativa del país. Sabemos como docentes, como maestros, que estamos a su cargo y que es una tarea supremamente difícil. Pero también quiero darle un saludo muy especial a aquellos directivos que se encuentran en las zonas rurales del país. Esa zona de difícil acceso donde usted, directivo docente, prácticamente es el centro de estas comunidades. A todos ustedes un caluroso abrazo y un feliz día porque efectivamente gran parte del excelente trabajo que nosotros podemos realizar en nuestros proyectos pedagógicos es precisamente gracias a ese liderazgo educativo que ustedes ejercen y que sabemos que no es nada fácil. Yo soy ejemplo de un gran proyecto que pude desarrollar, pero soy consciente de que este no podría haber sido desarrollado sin el apoyo de esa rectora que siempre estuvo ahí a mi lado. Por eso lo llevo en el corazón. En este día les quiero decir gracias y que tengan un feliz día. Y nuevamente mil gracias por su excelente labor. Adiós.